De lunes a viernes ando trabajando varios se preguntan que como le hago que se ando bateando ando batallando y no es tan a gusto por andar chismeando paso a paso pa que andan hablando son las bendiciones que Dios me ha brindado empecé tirando y ahora ando pegando por los mismos cholos que me acompañan pintando el cuadro a varios chavalos nomas pa que sepan que no soy dejado también por la USA la ando disfrutando si pregunta el migra soy del otro lado por caldo los cielos voy en avioneta y traemos todas las maletas repletas no diré de que para que no se meta igualito el jefe hay línea directa voy haciendo saca aunque me cierren puertas también soy maldito no mas pa que sepan como Pancho Villa estoy en la pelea la ruta sin fletes arma metralleta y me enseñe muy bien a lidiar con tuleras salud pa toda la bola de locos y vamonos a tirar fiesta al puerto porque no compa jesús así es mi compagreta pura fuerza rígida viejo y ahí la va mi compa juan arriba la magia de la calle compadre el mundo es tuyo son más de 10 años que ando y vuelta y vuelta hasta mientras cateaba hasta movimos merca junto a mi carnal cuidábamos al venca me fele el puerto y no agarre maneta ella por guamuchis pegamos la fiesta me devuelvo al chuco para hacer más feria nacimos arriado nunca fuimos fresa y unas cuantas barbies me buscaron de pa cuando el culiacán respetas que respetas salió al frate Gracias.